Ha fallecido el ex manejador de Omairi, hoy el género urbano está de luto, vamos a ver que ha sido lo que ha ocurrido y como ha ocurrido Nandito, una persona bien querida dentro del género urbano, dentro del mundo artístico Ha terminado perdiendo la vida en un accidente automovilístico, vamos a leer en esta publicación que ha sido lo que ha ocurrido con esta increíble persona Dice así, el panda, el mejor amigo, el mejor hermano, mi todo, mi vida, que en paz descanse, tu nombre por siempre vivirá Descansa Nandito, en la mañana de hoy, Nandito perdió la vida en un accidente automovilístico a las 7 de la mañana en Orlando, Florida Gracias a todos los que me han llamado, quiero tener el espacio para poder manejar esto con mi madre y mi familia Los quiero, Panda Entertainment, les brindaré más detalles más adelante Imagínate si Nandito era querido dentro de la industria del género urbano, que personas como Héctor el Fader Héctor Delgado a día de hoy, personas como Rafi Pina, personas como Omairi Han hecho una publicación especial para esta persona y vamos a ver algunas de ellas Tenemos aquí la de Héctor Delgado y dice así, mucha atención No te imaginas cuánto he llorado, hermano, solo recuerdo ese último abrazo que nos dimos en el culto hace días atrás en Orlando Me sorprendió que me llamaras para decirme que querías ir a la casa de Dios Pude ver en ti la sed que tenías de buscar a Dios y hacer un cambio en tu vida Wow, no lo puedo creer, oraré por tu familia para que Dios les dé fortaleza Y como tú puedes comprobar, muchísimas caras llorando Omairi ha sido otro artista que por supuesto ha hecho una publicación para Nandito, lo estamos viendo aquí Y bueno, pone sencillamente una paloma Recordemos que Nandito era el manejador de Omairi Y fíjate la publicación que ha subido Omairi Personas como Alexio la Bruja, que en pocas ocasiones hacen pods, en pocas ocasiones suben historias a Instagram Fíjate lo que dice La vida es un maldito laberinto que nadie sabe cuándo, bueno, cómo y cuándo va a salir de él Otro hermano que se nos va Dios te tenga en la gloria, panda No solamente Alexio la Bruja, sino que también Pina Records Rafi Pina, el manager de Yankee, esposo de Nati Natasha Bendito sea el flaco Mucha fuerza a su madre, hermano y seres queridos Nos hará mucha falta Su ocurrencia eran únicas Ayer me escribió de madrugada molestando Y hoy no está Qué triste Aparentemente fue un accidente automovilístico que se llevó a nuestro querido Nando Rip, Nandito Qué mal Son muchos los artistas que han escrito un mensaje para Nandito Un mensaje de despedida Tenemos que decirlo así Pero vamos a finalizar con Anonymous Porque si no es que no terminamos Han sido muchos los que querían Y admiraban Y amaban a esta persona Vamos a ver qué ha sido lo que ha dicho Anonymous Me arrepiento mil veces de no haberme montado en ese avión Que me pediste para celebrar tu último cumpleaños Un día estamos aquí y al otro no se sabe Gracias mi hermano Nandito por apoyarme desde cero Por todo lo que hiciste por esa generación Y querer vernos brillar Que Dios te tenga en su gloria Fuerzas Nando NR Y a toda su familia En este momento tan difícil Hasta luego amigo mío Te amo panda Muy triste Muy triste Muy triste Lo que ha ocurrido Con esta persona Qué tú piensas de este suceso Cómo tú te enteraste Qué opinas Déjame tu respuesta Abajo en la cajita de comentarios Por favor Dicho esto Tengo que decir Que mi más sincero pésame Para la familia Para los amigos Para las personas allegadas Esto es una tristeza total Una persona tan joven En un accidente automovilístico Una persona que hacía las cosas tan bien Esto es bien triste Bien triste Y hay que decirlo claro Esto es muy 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 triste Muy triste Hablando claro Porque puede que diga Oye Teiser ¿Y por qué lo expresas así? Porque luego hay gente en el mundo Que se cansa de hacer maldades Que no se cansa Mejor dicho De hacer maldades Gente que dices tú Diablo Esa persona Yo no soy nadie para decirlo Pero esa persona No debería de estar aquí Porque para lo que está Mejor que no esté Hay personas en este mundo Que la realidad es la siguiente Vienen aquí para hacer el mal Y personas que nacen haciendo el mal Y se van haciendo el mal Y ese tipo de personas Duran lo más grande Pero luego una bella persona Una persona increíble Una persona que hace las cosas bien Que ayuda a los demás Que quiere ver mejor a los demás Etcétera Etcétera Se va Antes de tiempo Por eso digo que es muy triste Hasta aquí el contenido Que tenía preparado para ti Comparte el contenido Por favor Dale like Suscríbete Y más nada Te me cuida Bendiciones Y éxitos Es un placer presentarte Prendasdelgénero.com La mejor tienda online De prendas De joyas De anillos De cubanas De relojes Todo lo que tú quieras De joyería Prendasdelgénero.com Lo tiene para ti Prendasdelgénero.com